Antes de comenzar, da like. ¿Cómo estimular el crecimiento del cabello? Trucos y consejos. Estimular el crecimiento del cabello implica actuar sobre el cuero cabelludo. Te damos los remedios casados para una producción de pelo lento. Todo el mundo quiere lucir un cabello fuerte, sedoso y abundante. Pero no es una tarea nada sencilla. Sobre todo, para aquellos que sufren problemas con la caída del cabello. Las causas son muy variadas, desde los factores genéticos hasta malos hábitos alimenticios. Las hormonas y el estrés. La mayoría de veces es necesario detectar la causa de los problemas antes de encontrar la solución apropiada. Además, si queremos volver a lucir una hermosa melena, podemos reducir el uso de productos naturales. Que nos ayuden a estimular el crecimiento del cabello de forma efectiva. Algunas de las técnicas que te traemos para el crecimiento del cabello. Debes saber que los remedios caseros que nos mostramos a continuación no son peligrosos. Pero si una buena ayuda para estimular el crecimiento del cabello y mejorar su salud. Además, logramos que crezca con más fuerza, densidad y cuerpo. La alopecia afecta a una gran parte de la población. No solo es un problema de hombres. Se considera alopecia cuando se pierde más de 100 cabellos al día. En cuyo caso, es mejor acudir al médico para averiguar la causa e iniciar el tratamiento adecuado. Existe un tratamiento que son efectivos para frenar la alopecia y recuperar el pelo. Pero deben ser recomendados por un especialista. De momento, te damos estos consejos para que puedas ayudarte en este problema. Consejos para acelerar el crecimiento del cabello. Masajea el cuero cabelludo. El masaje del cuero cabelludo activa la microcirculación. Que acelera la generalización del cabello. Dos veces por semana durante cinco minutos. Nos damos un pequeño momento de dulzura. Masajeando todo el cráneo con las yemas de los dedos. Usando movimientos circulares. Conocemos que en la nuca, antes de subir hacia la parte superior del cráneo. Y terminar al nivel de la ciencia. El masaje puede llegarse a cabo sin productos o si utilizando una mezcla de aceites esenciales. Mascarillas. Las mascarillas para el cuerpo cabelludo. El cabelludo es un elemento básico para acelerar el crecimiento del cabello. De hecho, le permite estar hidratado y nutrido en profundidad. Para recuperar su vitalidad. Y por lo tanto, crece más rápido. Una vez a la semana. Optamos por unas recetas naturales. Baños de aceite. El aceite de aricino es conocido por mover el crecimiento del cabello. Ríe con vitamina E. Ayuda a fortalecer nuestro cabello al hidratarlo y nutrirlo. Para facilitar su aplicación. Se mezcla todos los aceites más ligeros con un aceite de oliva o el aceite de argán. Luego mezclamos una cucharada de aceite de aricino con tres cucharadas de aceite de oliva. La mezcla se apilica en todo el cuero cabelludo. Y el cabello se masajea suavemente durante unos minutos. Y se deja reposar durante 30 minutos como mínimo antes de lavar con un champú suave. Máscara de cebolla. Hay muchas pastas para exaltar los méritos de la cebolla en el cabello. Y una buena razón. La cebolla promueve la circulación sanguínea. Y permite que los bulbos capilares se alimenten mejor. Se oxiden mejor. Y por lo tanto, se generen mejor. La cebolla promueve la circulación sanguínea. Gracias por ver el video.